Al cortísimo plazo, que es el día 29, podemos pensar a mi juicio en un voto expresivo. Es decir, como Petro no tiene la empata política electoral en este momento para ganar en primera vuelta, en Colombia se necesita demasiado para ganar en primera vuelta. Es decir, vuelta más uno. 50 más un voto. Entonces, tal como indican las encuestas, en este caso sí que toman en cuenta las encuestas colombianas porque le han explicado bastante bien en la consulta anterior. A veces las encuestas salen buenas y a veces salen más. Depende también quizás quién ha pagado, ¿no? Pero eso es otro asunto. Entonces, como han salido bien las encuestas, yo me animaría a decir, pero no confundirme, pero me animaría a decir que Petro no puede ganar en primera vuelta. Y eso a ustedes les permite ir a votar muy contentos conforme la lógica de voto expresivo. Es decir, voy a darme el gusto de votar en quien yo creo, cuyos valores me gustan. Y los siguientes me representan. Ese lujo, que es un lujo, hoy en día que uno se puede dar, creo que en la primera vuelta uno se lo puede dar. En la segunda vuelta, conforme a lo que dicen las encuestas, van a ser todas las opciones. Petro y Lico. Y ahí, por supuesto, lamentablemente el extremo centro es preferible a la extrema izquierda. ¿Por qué motivo? Porque a la extrema izquierda no la sacamos del poder. Ese es el motivo. Más allá de, o sea, más allá de todos los puntos que vos pensaste que son súper importantes, pero si la pudiéramos sacar del poder en cuatro años, diríamos, bueno, vamos a hacer que bancarnos cuatro años de esas políticas. Cuatro años, pero no, no duran cuatro años. El quiseguimo, cuatro duran a Argentina, doce. Fue el gobierno más largo de la historia argentina. Doce años. Y, por suerte, sí, por suerte, murió Licoquillo. Porque si no, se iban a intercambiar el poder uno a otro, uno a otro, y eso les renovaba la figura. Y ese era el plan. El plan era un matrimonio dinástico. Una monarquía incluso. Es increíble. Entonces, la muerte de Licoquillo le genera un problema. Y por eso, Argentina tiene que salir a buscar a un inútil como Scioli, que pierde las elecciones, y después tiene que buscar a otro inútil como el que está mandando a explicar las elecciones, pero sin utilidad, la libertad de la puede llegar. Fíjense, Evo Morales. ¿Hace cuánto Evo Morales está? ¿Hace cuánto? No lo pueden sacar el tipo, violó su propia constitución. Según su propia constitución, que él redactó, él no se podía cantar que alguien le valió, como dicen los mexicanos, madre. No le importó, se cantaba lo mismo y expensó fuerte. Confirmado por Orea. Y encima quiso mandar a las Fuerzas Armadas a reprimir, y como las Fuerzas Armadas dijeron, no vamos a reprimir, dijo, yo le tengo un poder efectivo, porque yo dependo de la represión en este momento. Entonces se fue. Y los medios del mundo, ¿qué pusieron? Golpe de Estado. Pero por Dios, que las Fuerzas Armadas no acepten hacer algo inconstitucional, no es un golpe de Estado. Al contrario, un golpe de Estado lo quería dar, el propio Evo Morales. Es un alto golpe de Estado lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque violentaba su propia constitución. Ahora, fíjense, y hablando de Venezuela, es decir, no hace falta que no nos cuente acá eso. El chavismo es un proyecto que lleva desde fines del siglo pasado, y no lo pueden sacar. Y acá en Colombia hay una particularidad que es la violencia política. Y la violencia política puede ser un factor de, digamos, muy importante a la hora de eternizar a un gobierno de izquierdas. Con lo cual, el gran peligro hoy, ni siquiera son las políticas de izquierdas del metro, es que la práctica de estos caudillos de izquierdas, ya está mostrado, lleva a la eternización del proyecto político de izquierdas. Y después no te lo sacan más de encima. Entonces, ese es el asunto, yo diría, sintetizando, primera vuelta yo diría con un voto expresivo para apoyar a los candidatos de las derechas. No se hagan ilusiones, ninguno va a pasar a la segunda vuelta. Pero es para darle fuerza. ¿Para qué? Para sentarse a negociar con los votos. ¿Ok? Después de la segunda vuelta, el tablero cambia, y ahí hay que negociar los votos. Y ahí hay que ver si Fico no lo asintotece hacia la derecha, un poquito. Pero eso depende de que a Fico se demuestra que hay votos. Si Fico se demuestra que hay votos, pues entonces seguirá siendo todo un extremo centro. Entonces, por eso va el voto expresivo, también en un sentido estratégico. Ahora, en la segunda vuelta, seamos realistas, la opción va a ser, por el extremo izquierdo, el extremo centro, y por lo menos el extremo centro, que ha mostrado, en algunos casos, ser un poco más abierto, y democrático, y en respecto a las instituciones republicanas. Bueno, yo voy a tocar dos puntos, y voy a inferir un poco la cuestión del voto útil, o voto estratégico, y el voto expresivo, ¿no? Y es que de alguna forma, y ustedes lo han escuchado, el producto de esas consultas, se adelantó la segunda vuelta, ¿no? Es decir, se ha dicho mucho que se adelantó la segunda vuelta, han comenzado desde el inicio, los acuerdos programáticos, las alianzas, la mermelada, las negociaciones, como decimos acá en el país, y podría ser muy peligroso, es decir, hay que matizarlo muchísimo, ese voto expresivo, porque si la diferencia, de esta primera vuelta, entre el candidato que queda en primer lugar, y el segundo lugar, va a dar lugar, que al otro día, una gran parte de los políticos, y de las maquinarias de Colombia, van a estar negociando, con el candidato que sacó, dos millones más, que en el segundo lugar, entonces estamos en una situación, muy complicada, porque por un lado, queremos ese voto, protesta, ese voto por el candidato, que si tiene nuestros principios, que si eran nuestras ideas, pero por el otro, si la diferencia es muy alta, entre esos dos candidatos, los dos que, que van a pasar a la segunda, no sabemos, a dónde van a llegar esos, que simplemente, al final se acomodan, que son políticos, y ponen votos, maquinarias, del partido liberado, maquinaria, del campeón de la década, que les pueden decir, voy con este, voy con el otro, pero si, está jamás de dos millones de ventana, el candidato que ya sabemos, se va a complicar, muchísimo la situación, otro punto que quería tocar, es, claro, la debatue, de las derechas, se debe, precisamente, a que las derechas, se centraron en el tema económico, en el tema del PIB, en el tema de la calculadora, como algún día también, lo comentaba Agustín, y de su vida, en el campo de la cultura, que pasa con la izquierda, como mencionaba Agustín, la izquierda, piensa desde el fracaso, esa izquierda, la economista, fracasó, el marxismo, por definición, es economicista, por eso hablar de un, marxismo cultural, pues es un simbolón, es una contradicción, en los términos, y esa nueva izquierda, ese progresismo, pues dio el giro, el giro culturalista, una izquierda que se mueve, en el ámbito cultural, porque fracasaron, y pensaron desde el fracaso, y cambiaron, y en Colombia, hay que decirlo, y por más que, seguimos ahí, poco a poco, digamos, intentando que el barco, no se funda, la realidad es que, esa derecha económica, economicista, ya fracasó, y está fracasando, y simplemente, se aboga lentamente, y es momento entonces, para repensar, desde el fracaso, y una nueva derecha, tiene que moverse, hacer el mismo giro culturalista, que hizo, esa vía de izquierda, a una nueva izquierda, una nueva derecha, tiene que dar ese giro también, hacia la gente cultural, yo sé que muchos dicen, no, lo económico es lo más importante, lo económico es lo fundamental, pero, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Chile? ¿A punto de la economía no les pasó? Falta una narrativa, falta un gran relato, falta algo que nos mueva, porque la gente no se había matatado, con unos puntos de TV, la gente no había tantas, de ir a protestar, con unos puntos de TV. Fíjense que lo que dice Alejandro, sobre esto, como último, es muy cierto, y la derecha nunca entendió, cuál era el poder de la cultura, es decir, acá hay que también pensar, ¿cuál es el poder de la cultura? Hay que pensar la cultura, en términos de poder, porque a veces pensamos, la cultura en términos de, bueno, una obra de arte, una pieza musical, una feria del libro, pensamos la cultura, en términos de una película, de una serie, ¿cuál es el poder que todo eso tiene? Las ciencias sociales, han tratado, siempre de explicar la conducta humana, y el poder, es, digamos, según Max Weber, es la capacidad, de dirigir esa conducta humana, es la probabilidad, que la voluntad de A, se ponga a su bebé, al margen, de la fuente de esa voluntad, entonces, cuando hablamos de poder, hablamos de conducta, ¿sí? La capacidad de moldear la conducta de una persona, ¿de qué depende la conducta de una persona? Bueno, la psicología, por ejemplo, explorará categorías como la personalidad, las ciencias económicas, explorarán la acción racional, ¿no? La acción de medios, afines, a utilidad, pero la antropología, y la sociología, no explorarán términos de cultura, y han entendido, que la conducta humana, no es ajena, al contexto cultural, en el que se enmarca, nuestra conducta, está atravesada, por nuestras creencias, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra convicción, nuestras historias, tanto así, que por ejemplo, en Argentina, que tuvimos una guerra de guerrillas, también como ustedes, pero en la década del 70, cambiaron, la historia, significó terminar, con 3 mil militares presos, de más de 70 y 80 años, en las cárceles, que fueron los que combatieron el terrorismo, y terminamos con los terroristas, indemnizados, premiados, dando clases en las universidades, y en el Estado, eso fue el que seguimos, medio de diálogo, ¿cómo? medio de diálogo, nos están diciendo, que tenemos dos opciones para votar, o dos maneras de votar, una es el voto expresivo, ¿qué es el voto expresivo? votar por el que me gusta, por el que tiene mis ideas, y el otro es el voto estratégico, o voto útil, voto estratégico, o voto útil, nos están diciendo algunos, incluso Agustín, Agustín ha recomendado el voto expresivo, en un panel, en el que estuvimos, yo le dije, yo creo que es mejor el voto útil, o voto estratégico, les voy a decir por qué, ¿qué pasa? el voto expresivo es importante, porque por ejemplo, yo sé que no va a alcanzar a llegar, mi candidato de derecha, esto es entre Fico y Petro, ellos van a pasar a segunda vuelta, Federico Gutiérrez y Petro, entonces yo digo, voy a votar por el candidato que me gusta, porque de ese modo, el candidato que me gusta, si tiene buenos votos, al otro día llega a negociar con Federico Gutiérrez, y lo trata de mover a la derecha, y le dice, bueno, listo, negociemos, yo saqué 500 mil votos, vamos a ponernos a negociar, el problema, algo que ocurrió en Colombia, que para mí, nos impide ese voto expresivo, y que nos obliga, a un voto estratégico, a un voto útil, en Colombia, desde las elecciones anteriores, tenemos una especie de primarias, que fueron las coaliciones, entonces Petro hizo una coalición, y él ganó, Fico Gutiérrez hizo una coalición, y él ganó, y los del centro hicieron una coalición, y ahí salió el ganador, ¿qué ocurre? Los candidatos que no hicieron coalición, desaparecieron del mapa, no estuvieron en ningún debate, no estuvieron en ninguna entrevista, no tuvieron medios, no tuvieron absolutamente nada, ¿qué ocurre? Bueno, los que hicieron coalición, tuvieron prensa, crecieron, expusieron sus ideas, y los que fueron independientes, sin hacer coaliciones, pues desaparecieron del mapa político, la consulta del pacto histórico, la gana Gustavo Petro, la consulta del equipo por Colombia, la gana Federico Gutiérrez, y la consulta del centro Esperanza, la gana Sergio Fajardo, les cuento, hace cuatro años, hace cuatro años, Petro hizo coalición, Iván Duque hizo coalición, pero Fajardo no hizo coalición, el candidato que no hizo coalición, fue el que no pasó a segunda vuelta, Sergio Fajardo, en esta ocasión, Sergio Fajardo hizo coalición, pero fue una coalición pegada con babas, y se le cayó todo, se autodestruyó la coalición, y por eso hoy desapareció de la política, entonces, ¿cuál es el fenómeno que les quiero plantear? La elección de las coaliciones, era el mismo día de la elección del Congreso, lo que ocurrió en Colombia, es que nadie habló del Congreso, el fenómeno que vimos, fue la presidencialización, de las elecciones del Congreso, o sea, no hubo debates de Congreso, no se habló de congresistas, todo fue presidencia, 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 entonces, cuando la coalición de Petro saca seis millones, cuando la coalición de FICO saca cuatro millones, ya esto se define, es decir, la primera vuelta se adelantó, es como si este 29 de mayo, estuviéramos entrando, a la segunda vuelta, como eso ocurre, entonces, ya esto está definido, o Petro o FICO, entonces, es en este punto en el cual, toma fuerza, el voto estratégico, o el voto útil, yo no me puedo poner a votar, por el candidato que me gusta, sabiendo que no va a ganar, y que si la diferencia entre Petro y Federico Gutiérrez es muy grande, por ejemplo, de dos millones, que es la que hay en este momento, de dos millones, si esa diferencia se mantiene ahorita en primera vuelta, apague y vámonos, el día después de esta elección del 29, van a estar todos pidiendo cita con Gustavo Petro, las maquinarias, los politiqueros, todos ellos van a estar, los empresarios, Petro, acépteme la cita, Petro, recíbame plata para ayudarle, en su campaña, Petro, entonces, que es el mejor escenario posible, la verdad es que Federico Gutiérrez y Petro tengan una diferencia, por ahí, de un millón de votos, pero eso ya es seguro, que la primera vuelta la gana Gustavo Petro, no sabemos con cuánto, entonces, desde mi punto de vista, tiendo a apoyar más bien, el voto estratégico, y el voto útil, que el voto expresivo, porque la primera vuelta se adelantó, y no lo he dicho yo, lo han dicho otras personas que hacen parte de la política y analistas políticos, la primera vuelta se adelantó, y no nos da esa opción, anteriormente, usted en primera vuelta votaba por el que le gusta, y en segunda vuelta vota por el que le toca, o vota contra alguien, es decir, a muchos no nos gustaba Duque, votamos en contra de Petro, ahorita en segunda vuelta, no nos gusta Fico, vamos a votar contra Petro, dándole el voto a Fico, al final de cuentas, cierto, pero por el fenómeno que hoy hemos tenido, difícil, y debe primar, a mi modo de ver, el voto útil, lamentablemente. ¡Gracias! Y recuerden, que si quieren apoyar esta labor, pueden hacerlo, compartiendo todo este contenido, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, que además pueden apoyarme, siguiéndome en Instagram, que en Instagram estoy publicando contenido todo el día, y en el primer comentario, de este video, van a encontrar el link, para seguirme en Instagram, y aquellos que quieran apoyarme también, lo pueden hacer a través de Neki, o Davi Plata, acá el número, y por acá arriba, a través de mi cuenta de Patreon, desde 2 dólares al mes, lo cual es muy sencillo, chao a todos, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!